hola bienvenidos a Rolando Studios, bien hoy día aprenderemos a modelar nuestro personaje que es un gusanito como pueden ver este gusanito se va a hacer de las siguiente manera lo primero que vamos a hacer es a crear el modelo de nuestro personaje luego vamos a mapear vamos a decir a texturizar para colocar la textura respectiva de nuestro modelado y por último como pueden ver vamos a animar a nuestro a nuestro personaje que está ahí de la manera que nosotros pongamos para que se pueda mover bien vamos a empezar la idea es que nosotros debemos crear a través de un simple sólido o en este caso una caja porque con eso vamos a iniciar y crear este todo este personaje como podemos ver no está de la siguiente manera y es muy muy este atractivo ver cómo se ha creado este este sencillo simple personaje que entre estudio max bien lo vamos a hacer desde cero para que ustedes puedan darse cuenta cómo se trabaja este modelado entre estudio max aplicando texturización y finalmente cinemática inversa para la animación de nuestro personaje empecemos lo primero que voy a hacer es lo siguiente vamos a explicar un poquito lo que es la el trabajo final como se puede hacer acá tengo por ejemplo otro desarrollo ya hecho no de cómo puede ser nuestro trabajo final voy a minimizar esto para que puedan ver entonces miren como pueden ver ahí está como que se desplaza está texturizado lo que sí faltaría es un entorno para poder este culminar este proyecto no entonces vamos vamos a empezar desde cero cómo se trabaja todo esto y cómo yo lo puedo dar la respectiva animación a este este modelado bien vamos a hacer desde cero vamos a hacer un archivo nuevo vamos a vamos a grabar este que está acá vamos a vamos a cerrar esto vamos a hacer uno nuevo archivo nuevo y desea guardar este es así si lo voy a guardar lo voy a guardar por acá en la biblioteca por aquí lo pone mis imágenes como un borrador o un demo demo 1 lo voy a colocar y ya está muy bien a la hora que yo he cargado max me va a aparecer la siguiente manera vamos a tratar de colocarlo para que todos puedan ver como debe ser bien acá lo primero que tengo que hacer es crear el en este caso el personaje pero para crear personaje puede necesitar un sólido en este caso una caja voy a empezar con una caja miren lo que puedo hacer con una simple caja bien me voy acá a la que es la pestaña de crear este me voy a geometría y luego finalmente vamos acá donde dice geometría voy a encontrar todos los este elementos o otro controles y acá esta caja voy a agregar caja del tamaño que ustedes quieran ahí pero vamos a especificar aquí unos parámetros le vamos a dar para avanzar le vamos a dar 10 de longitud 10 de anchura y 10 de altura ya está entonces como pueden ver es una simple cajita lo voy a hacer esto más grande para que lo puedan ver y ya está ahora esta caja que está acá necesito que tenga más segmentos necesito que tenga más partes para poder yo doblar al gusano este que voy a crear entonces lo que voy a hacer es editarlo es decir vamos a que se convierte en una malla entonces vamos a seleccionar aquí en la selección de los de los controles de de la malla editable voy a encontrar este los vértices voy a encontrar las 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 caras los bordes y los polígonos y en todo caso el elemento del sólido voy a seleccionar acá este que dice polígono porque necesito este lado no entonces al seleccionar este lado como pueden ver se remarca y necesito 10 partes que se puedan se pueda este insertar acá entonces vamos a seleccionar acá en el panel que dice street hacemos clic ahí y me va a salir una como pueden ver un elemento más no sé una parte más y vamos necesito 10 por lo menos 10 3 4 5 6 7 8 9 10 luego le damos clic acá en confirmar o aceptar en el cana el check como pueden ver acá hacemos un clic y ya está voy a tratar de mover esto para este lado acá ahí lo voy a colocar y como pueden ver yo ya tengo todos los elementos aquí partidos como pueden ver en 10 partes para hacer mi gusanito bien vamos a hacer a todas las vistas para poder trabajar muy bien voy a colocarme en esta vista que está acá y voy a trabajar con la vista esta vista que está acá acá muy importante voy a colocar esto de tal manera que yo pueda visualizar vamos a vamos a colocarlo aquí en primer lugar a salir de aquí comentaría para poder mover lo voy a colocar por acá muy bien entonces voy a seleccionar esto voy a seleccionar esto de que está acá y nos vamos a modificador de lista y nos vamos a acá donde dice vértice y acá vamos a poder estirar tengo que estirar aquí estos estos segmentos de esta caja miren lo que voy a hacer este de acá va a ser la cola voy a hacerlo así elemento acá lo que es este seleccionar y mover selecciono esto y simplemente se va como que estirando muy bien está bien ahora esto de acá debe ser más puntita o sea lo selecciono solamente esos vértices y le doy este seleccionar escala uniforme y le vamos a colocar la normal me voy acá al centro y lo reduzco voy a hacer una punta ya está muy bien ahora si ustedes pueden darse cuenta como pueden ver hay varios arcos acá este más largo este más largo acá hay uno más chiquito otro por acá y otro por acá entonces lo que voy a hacer es lo siguiente vamos acá nuevamente a max y este que está acá debo estirar entonces selecciono todo esto y lo arrastro para que se pueda este se pueda ver no hay ahí está ahora la otra también más o menos también es así lo puedo hacer todo y lo arrastro como pueden ver tengo dos este segmento así largo este que está en el medio si es cortito ahí solamente para que no se doble tan feo entonces para eso le coloco este de acá muy bien voy a seleccionar todo esto y lo llevo para acá acá más o menos ahí este luego también este de acá debe tener la misma dimensión que la anterior entonces acá sabe este es con este este es con este y el centro que está acá perfecto ahora este que queda acá va a ser el cuello voy a estirar un poquito más voy a llevar esto para acá así perfecto entonces acá lo que voy a hacer es tratar de que este de acá va a ser la cabeza entonces vamos a escalar y hacemos esto más grande ahí entonces voy a estirar esto porque a la hora que se hace grande como que se junta mucho entonces lo voy a estirar ahí otra vez selecciono esto y lo vamos a hacer más grande escalamos acá también escalamos lo ven entonces de esta manera aquí este debe ser más pequeño la boquita entonces lo hacemos hacia adentro ya está ahora todo esto necesito que sea un cabezón nuestro gusano entonces lo hacemos más grande vamos a seleccionar esto que sea más grande perfecto y ya está ahora este que está acá lo vamos a hacer que sea un cuello más delgadito así que lo vamos a escalar ya está ahora esta parte de acá debe ser más gordito así que lo vamos a ensanchar y vamos a tratar de mover esto un poquito para acá dale forma este que está acá necesitamos un poquito más de forma para estirarlo y este que está acá la pancita lo vamos a hacer más grande así que lo escalamos acá también más o menos como pueden ver ya va tomando forma esto aquí esta es la parte alta pues se va a seleccionar esto y lo voy a elevar vamos a elevarlo un poquito más porque acá va a ir a parte de los ojos ya está ahora necesito que también esto se estire vamos a las otras vistas acá por ejemplo y vamos a tratar de colocarlo perfectamente todas las vistas vamos a ver aquí creo que es este de acá para hacer todas las vistas perfecto ahora este lado de acá yo necesito que se abra más para los ojos voy a seleccionar voy a seleccionar estos dos que están aquí vamos a seleccionar esto de acá vamos a escalar de manera que se puede abrir desde el centro y lo vamos a escalar escalar desde el centro y miren como se abre ya está acá también un poquito quiero que se abra desde el centro para que sea igual aquí y ya está creo que por ahí ya estamos bien esto va a permitir para que sea del lado de la cabeza no bien ahora voy a lo que miren lo que voy a hacer voy a la perspectiva vamos a seleccionar esto por acá ahí muy bien y aquí voy a ir probando con un modificador vamos a la lista de modificadores y le vamos a dar aquí lo que es este donde esta mesh smooth y ahí está como que puede ver ya muy parecido al gusano vamos a cambiar el color quiero que se vea un color medio así verdusco porque los gusanos son medio verdes así perfecto ya está como pueden ver ya tengo el modelado ahí de mi gusano más o menos ahora lo que voy a hacer son los ojos los ojos muy importante aquí para poder que tenga mejor apariencia mi gusano este ya vamos a cambiar esto voy a cambiar a ver que más necesito voy a acercarme a esta vista me parece que me parece que un lado necesito aquí un poquito más grande a ver este de aquí este este a ver vamos a tratar de colocar un poquito más acá y este que está acá lo voy a arrastrar un poquito para acá ahí perfecto ahí y el cuellito también un poquito un poquito más que tenga de cuellito ya está creo que para ya está muy bien ahora lo que vamos a hacer lo que decía es lo que voy a insertar aquí son los ojos con los ojos voy a trabajar yo con las me voy acá a crear y me voy con las esferas aquí con las esferas lo que voy a hacer es tratar de colocarle los ojos bien vamos a sacar este smush para que no me esté generando problemas ya está lo voy a seleccionar y lo de eliminar y ya está que me quede así entonces voy a seleccionar aquí el ojo vamos con la crear esfera y voy aquí a crear el ojito vamos a seleccionar por acá el ojo bueno más o menos por ahí ya ahora si yo me acerco a este ojo vamos a tratar voy a trabajar con esta vista acá lo que voy a hacer que este ojo de acá por ejemplo nos vamos acá a modificadores y lo que van a ver aquí hay uno que dice slice on que permite ser parte como un pedazo de torta nada más de nuestro de nuestra esfera miren lo voy a hacer desde un lugar así lo ven más o menos quiero que sea quiero que sea más o menos por ahí ya más o menos por ahí ya ahora lo que necesito es que esto gire y se voltee de tal manera porque no es así entonces vamos a rotar vamos a girar esto para acá ahí creo que por ahí más o menos y a ver control z vamos a tratar de de voltearlo esto que sea de tal manera a ver voy a colocarlo aquí que se vea así de 90 no creo que ahí vamos a z 90 tampoco es cero a ver vamos a ver que lado es para poder ubicarnos correctamente entonces lo voy a colocar así manualmente creo así para acá va a este lado y lo vamos a colocar ahí creo que ahí creo que por ahí es está bueno ya está vamos a sacar todas las perspectivas para la perspectiva como para verlo como como queda voy a tratar de colocar esto por acá a ver ya está es es ahora sí para el lado de abajo a ver voy a colocar aquí F3 para ver este el sólido y ahora sí lo arrastramos hacia abajo ahí más o menos ahí giramos un poquito más para acá lo arreglamos para acá bueno creo que por ahí está entonces va a ser como va a ser un ojo así como con el que tuviera párpados para que se pueda pueda tener esa apariencia voy así ahora sí a acercarme este ojo debe estar aquí vamos a la otra vista para sacarlo hacia arriba debe estar en la parte superior ahí metido ya está a ver me voy a acercar me voy a acercar con la vista de la perspectiva para poder observar acá como está quedando el ojo el ojo debe quedar este de otra manera aquí miren está afuera entonces vamos a escalar está demasiado grande nuestro ojo vamos a colocar un ojo más pequeño y lo vamos a colocar más acá adentro se supone que debe estar dentro un poquito más grande me parece el ojo está muy pequeño recuerden que voy a clonar aquí va a haber dos ojos ya está creo que me parece que ahí está bien lo voy a colocar el color verde también igual vamos a seleccionar ah está como pueden ver está muy metido entonces vamos a sacarlo vamos a la otra vista de acá y lo retiramos un poquito perfecto bien vamos a colocar el color que le decía vamos a colocarle un verde el mismo color que está acá ya que es el es el el gusano no bien luego que voy a hacer vamos a clonar este que está acá me parece que debería estar un poquito más abajo a ver más ahí creo que es a la misma altura para que el ojo se vea ahí ya está vamos a colocar este clonar voy a seleccionar esto y vamos a editar y lo vamos a clonar esfera 2 copy le damos ok y tengo otra pero en este de acá vamos a desactivar el slice on ya está y lo que vamos a hacer es escalar un poquito para que se pueda ver hacia adentro miren lo que sucede ahí está el ojo no entonces vamos a cambiar el color por blanco para que ustedes lo puedan ver mucho mejor y como pueden ver ya está el ojo ven ya está ahora lo que me falta es que debo colocar la iris de mi ojo entonces para eso lo que voy a hacer aquí es seleccionar vamos a seleccionar esa esfera vamos a hacer otra clonación vamos a darle clonar copio otra vez ok pero esta vez vamos a colocarlo hacia afuera un poquito hacia afuera lo voy a seleccionar ese último que sea no aquí esfera 3 h para que vean los elementos ok y voy a tratar de sacar esto hacia afuera un poco ahí está y vamos a cambiar esto de color negro para que lo vean ok ya está y le voy a hacer mucho más pequeño entonces escalamos y hacemos pequeñísimo pequeñísimo entonces voy a mover esto y como pueden ver eso me va a generar el ojo ahí está lo ven me va a generar el ojo el iris del ojo entonces se ve muy bien ahí me parece que está muy bien vamos a colocarlo un poquito más grande de repente quizás vamos a tratar esto escalar un poco ya parece entonces de esta manera como pueden ver está quedando mi ojo ahí ahí está perfecto es más o menos así es un gusano medio así como saltones voy a acercarme voy a acercarme acá en esta vista para ver cómo está quedando a ver voy a ver a ver si es lo que estoy buscando sí me parece que sí es me parece que si es correcto ahora lo que sí voy a hacer es seleccionar todos estos tres que están aquí estos tres elementos voy a seleccionarlo así bonito de una manera así y lo vamos a agrupar voy a agrupar esto voy a hacer este ojo g ojo grupo de ojo y ok lo que voy a hacer ahora es clonar vamos a editar vamos a clonar grupo de ojo 1 muy bien ok y también lo vamos a dar este espejo mirro ya está a ver vamos a dar aquí ok y lo vamos a desplazar para este lado ahora vamos a seleccionar esto y vamos a desplazar para este lado ya está era que luego vamos a cambiar la cuestión del ojo a ver con Y ahí era ok ya está entonces como pueden ver tengo de la siguiente manera el ojo del de mi gusanito vamos a acomodar porque esto debería quedar bien centrado voy a utilizar la vista top que está acá voy a maximizar esto así que me voy a acercar acá al ojo y esto debe quedar muy bien centrado vamos a tratar de ubicar los elementos de los ojos como debe ser voy a seleccionar los dos y voy a tratar de colocarlos a ubicarlo de tal manera que se pueda ver correctamente vamos a ponerlo hacia arriba y hacia un costado ya está me parece vamos a todas las vistas y como pueden ver ahí están los ojos del del gusanito este no entonces por ahí creo que ya estamos muy bien lo que sí vamos a hacer es seleccionar todo y agrupar vamos a nuevamente a escalar esto voy a seleccionar todo esto y lo voy a agrupar listo vamos a poner acá g gusano 1 grupo gusano gusano muy bien hacemos ok y ahora sí lo que voy a hacer es aplicarle un mesh smooth para ver cómo queda por acá está muy bien entonces como pueden ver este vamos a tratar de repente de ver los ojos como que quedaron muy saltones hacia afuera los ojos a ver vamos a tratar de ver ahí está voy a meterle un poquito más los ojos esta esta me parece muy muy afuera los ojos entonces vamos a trabajar con los ojos voy acá nuevamente voy a a utilizar la vista esta vista de acá muy importante que manejen todas las vistas y me voy a acercar vamos a desagrupar vamos a group y desagrupamos y lo que vamos a hacer es seleccionar los ojos simplemente los ojos y vamos a meterlo hacia abajo hacia abajo hacia abajo y chequeando chequeando en la perspectiva cómo va quedando a ver chequeando cómo va quedando esta me parece muy bien vamos a escalar un poquito creo que está demasiado grande los ojos y lo vamos a sacar hacia afuera ahora un poco hacia afuera creo que por ahí está me parece que queda muy 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 bien a ver vamos a tratar de acercarnos por acá este este me parece que este ojo a ver vamos a sacarlo este un poquito hacia afuera está un poco metido me parece así ahí creo que es ya está lo que vamos a hacer es este también estrecharlo un poco porque me parece que está muy muy este está muy este ancho tiene mucha anchura así que lo voy a ajustar un poco de así de que tenga un ojo más que tenga un ojo más este cómic muy bien me parece que ahí está me parece que está mucho mejor y ya está de esa manera bien ahora sí volvemos a agrupar todo voy a agrupar todo esto que está acá grow grow grupo 1 ya está muy bien de esta manera se ha agrupado nuestro vamos a alejar esto un poco todas las perspectivas vamos acá mostrar voy a rotar esto y como pueden ver ahí está nuestro gusanito por el momento hasta ahí como pueden ver es una primera parte de crear el modo ahora lo que vamos a hacer es aplicar huesos para que colocarla en la posición correcta por el momento le dejamos ahí la primera parte muchas gracias bien hola bienvenidos a hoy día vamos a continuar con la con la siguiente parte la segunda parte que es la colocación de huesos a nuestro personaje bien ya tenemos todo el modelado como pueden ver ustedes lo pueden mejorar mucho más que tenga mejor apariencia con la disponibilidad del tiempo ya se le dio el tip respectivo para ver cómo se puede crear el modelado que está ustedes este visualizando bien ahora lo que vamos a hacer es tratar de colocar los huesos para poder manipular y quebrar al gusano de tal manera bien vamos haciendo de la siguiente manera voy a utilizar este todas las vistas vamos acá como pueden ver tengo esto esta vista que está acá y vamos a utilizar esta vista que está acá vamos a seleccionar esto más grande y vamos a utilizar huesos para utilizar huesos vamos a pestaña animación y acá está lo que dice herramienta huesos voy a seleccionar esto de acá voy a colocarlo esto por aquí ahí está bien vamos acá donde dice crear huesos voy a hacer un clic acá arrastro para acá mi primer hueso como pueden ver los segmentos que está ahí va a ser para los huesos 2 3 4 5 6 7 y este lo tiro hacia afuera acá y ya está una vez que tengo esto lo que tengo que hacer es seleccionar el modelado la malla vamos a lista de modificadores es decir tengo que seleccionar la malla que está acá y lo que voy a hacer acá es lo siguiente miren acá yo les recomiendo vayan hasta toda la vista siempre como pueden ver acá y no está centrado el hueso como está por otro lado voy a seleccionar este modelado y lo voy a llevar de tal manera que los huesos queden en el centro ahí me parece que está muy bien ahora sí selecciono el modelado la malla vamos aquí a lo que es este listo de modificadores y buscamos uno que diga skin vamos a ver por acá está skin skin ya está ese skin me va a permitir agregar huesos acá está en el panel dice agregar y vamos a agregar todos los huesos que están acá ahí está menos el grupo todos los huesos lo que dice bone todo hasta nueve huesos los selecciono y ya está vamos a cerrar este de los huesos aquí y vamos a maximizar este un poco la vista voy a seleccionar este este hueso vamos a seleccionar este rotar y como pueden ver se está rotando entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente voy a mover esto un poco para acá acá abajo voy a escalar un poquito vamos a mover otra vez por acá entonces lo que voy a hacer es lo siguiente miren voy a hacer esto para acá voy a quebrar esto para acá este debe quedar así o sea estoy dando la curva a nuestro a nuestro personaje vamos a seleccionar este hueso se mueve por acá ahora está el cuellito para acá y la cabeza la vamos a levantar un poco y ya está lo ven entonces si yo quiero mejorar esto voy a colocarlo así voy a vamos a hacer de tal manera que se vea así me parece entonces de esta manera como pueden ver vamos a perspectiva lo que voy a hacer es ir a perspectiva y en perspectiva como pueden ver ya se ve nuestro modelado ahí está lo ven muy bien lo ven está perfecto ahí está nuestro gusanito como pueden darse cuenta ajá entonces como pueden ver de esa manera yo aplicó lo que es huesos a nuestro modelado que está hecho acá en en Max bien ahora si viene la parte de voy a colocar aquí la parte de textura la parte del material que le podemos aplicar a nuestro personaje para eso yo ya tengo acá una piel vamos a la tecla tecla M voy a hacer este de cero y voy a seleccionar acá por defecto este control y vamos acá a difuso y a la carpeta vamos acá a mapa de bits o big man como lo pueden ver buscan su carpeta yo tengo acá le voy a dejar en descripción tengo acá el material piel se llama le damos open y ya está pero miren a la hora que yo esto lo selecciono y lo arrastro aquí a mi gusanito vamos a colocarlo aquí ya está a ver vamos al otro lado por acá también ya está a ver no se ya está ahora sí vamos a darle que se ve el material miren cómo se ve no ah perdón acá el ojo como que se marcó el ojo no debería estar marcado y ahora sí vamos a hablar solamente a la parte de de este del 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 ojo a ver qué pasa aquí de repente quizás sucede esto porque quizás está agrupado todo a ver vamos a apuntarlo bien ya está ahora sí está muy bien ya entonces como pueden ver lo que se ve como línea yo no quiero que se vea así como líneas a ver si me voy a alejar un poco de esto se ve como línea yo no quiero que se vea así lo ven mira no quiero que se vea así a la hora que yo aplico la textura o sea podría ser que quedara así el gusano pero como que no no me agrada mucho la textura así como quedado entonces lo que yo voy a tratar de aquí de colocar voy a hacer lo siguiente vamos a la lista de modificadores y vamos a utilizar el mapeo aquí v mapeo este que está acá ya está voy a aplicar ese ah pero acá está mal vamos a borrar no debe estar el hueso voy a deseleccionar salimos de acá de esto vamos a selección y seleccionan la la malla seleccionan la malla y tal que está acá ya entonces acá ahora sí modificadores y nos vamos a u doble map este que está acá perfecto miren como ven ahora sí ya cambio le doy cilíndrico luego es esferical le doy este cirua y ya está creo que es el que estaba buscando que se vea así que se vea así lo ven queda mucho mucho mejor tiene mejor apariencia que lineal que de ese rato entonces de esta manera hemos aplicado eh huesos y texturación muy bien por el momento lo dejamos ahí esta es nuestra segunda parte y esperemos la tercera parte que es la parte de animación muchas gracias bien continuando con la última parte vamos a aplicar lo que es la animación y la animación vamos a tratar de hacer que nuestro gusanito se pueda desplazar al menos dos pasos no para indicar dos pasos no como se pueda desplazar dos pasos así como pueden ver dos pasos para que pueda tener ese efecto de esa animación para eso vamos a aplicar cinemática inversa acá a los huesos y de esa manera nuestro gusanito se puede desplazar en la línea de tiempo y tener esa animación bien voy a utilizar esta vista que está acá voy a maximizar vamos a colocarlo aquí voy a a tratar de colocar de este hueso a este hueso ya y de ahí hay que mover algunas cosas para que se pueda mover entonces miren lo que va a suceder vamos a aplicar un auto key acá ya está y vamos a seleccionar este hueso que está acá este eh vamos a animación y le vamos a dar acá este cinemática inversa solvers eh lo vamos a dar registro independent solver y le voy a seleccionar con este hueso que está acá ya está perfecto entonces aquí hay que tener muy en cuenta bastantes pasos para poder hacer esa secuencia pequeña que es que son dos pasos de nuestro gusano entonces voy a seleccionar aquí voy a darle un auto key ahí porque por ahí va a empezar voy al paso 10 lo arrastro lo que va a suceder aquí es que yo necesito yo necesito eh tratar de colocar a ver de repente quizás tiene animación nuestro cuello si tiene animación vamos a borrar esto que está acá ya lo que necesito es que eh vamos a tratar de que esto quede como debe ser una vez que está seleccionado ahí nuestro eh nuestro en la cero sobre cien vamos a paso diez ahí y vamos a seleccionar la cadena sistemática inversa para eso h y acá está b y k la cadena cero uno y me va a aparecer esta acá este vínculo lo ven selecciono este que está acá y lo arrastro lo voy a estirar hasta acá que se quede así o sea da da su primer estirón nuestro gusano no pero miren como queda la cabeza no la cabeza queda media rara entonces para eso hay que seleccionar la cabeza vamos a nuevamente a cero sobre cien desactivo la cadena vamos a seleccionar este hueso del cuello acá lo marco un auto aquí porque de ahí va a empezar lo ven nos vamos al diez y también aquí en el diez le vamos a dar rotar que queda ahí perfecto entonces ahí va a pasar esto lo ven creo que ahí está mucho mejor ya está ahora que pasa ahora en cero sobre cien también vamos a seleccionar otro hueso que es este la cola ahí le vamos a dar un auto key llave principal y nos vamos ahora al diez al diez aquí en el diez lo vamos a mantener hasta el diez pum llave ahí está entonces se va a mantener ahí pero a partir del diez al veinte se debe recoger entonces la cola esta se debe recoger a partir del diez al veinte vamos a poner aquí que se vaya hasta acá entonces va a suceder ahí el siguiente paso lo ven ya está ahora de ahí lo que tengo que hacer es ir a cinemática inversa vamos a h otra vez la cadena cinemática inversa ok otra vez y lo vuelvo a estirar lo vuelvo a estirar aquí hay que marcar una llave y a partir de ahí de esa llave vamos a estirar otra vez ya está ya está entonces eso va a hacer que a ver control z a ver dónde está de repente pum se recoge ya está y a partir de ahí vamos a seleccionar vamos al treinta a partir de ahí lo vamos a estirar ahí creo que era ya está entonces va a suceder eso lo ven pum pum ahí están los dos pasos entonces aquí es cuestión nomás de arreglar a ver nos vamos al paso veinte miren cómo quedó seleccionó el cuello rotamos arreglo la cabeza del cuello vamos al treinta también miren cómo queda rotamos el cuello pum y ya está entonces vamos haciendo esto y ahí nuestro gusano está haciendo sus dos pasos lo ven y ya está perfecto vamos al treinta y vamos a seleccionar la cola este recuerde que también es otro paso aplicamos clave primaria ya está entonces ahí se remarca de ahí al cuarenta este se debe recoger entonces vamos acá y le damos esto más o menos ahí y miren lo que sucede ahora vamos lo dejamos ahí y ahora nos vamos al cuello el cuello marcamos ya de primaria ahí y rotamos el cuello y lo vamos a levantar más y creo que por ahí suficiente de paso le hemos dado tres pasos yo dije dos pero le hemos dado tres pasos muy bien vamos ahora perspectiva y acá en perspectiva lo vamos a maximizar este que está acá perdón este que está acá esta perspectiva y miren lo que hace nuestro gusanito lo ven se ve muy bien ahí está no se ve muy bien ya queda cuestión ya de de nosotros queremos más apariencia muy bien por el momento hasta ahí es la parte de animación vamos ahora a hacer la parte de encapsulamiento y y de iluminación por el momento ahí muchas gracias bien continuando con la parte final del modelado de nuestro gusano vamos a colocar ahora el entorno que es una caja y también vamos a colocar una cámara y la iluminación vamos a empezar en primer lugar pasando a todas las vistas me voy a guiar de la vista superior que es esta que tengo acá vamos a colocarlo por aquí sí voy a agregar una caja aquí vamos a agregar una caja de tal manera que se vea grande la caja vamos a maximizar un poquito más vamos a la vista frontal porque quiero ver si es que realmente está este chocando sí sí me parece que está muy bien ya está vamos a alejarlo un poco más para no tener problemas de que estoy colocando fuera de la caja bien una vez que tengo la caja lo que voy a hacer aquí vamos a agregar una cámara vamos a cámaras vamos a agregar una cámara de pro destino voy a utilizar la vista la vista este frontal voy a acercarme un poco a la vista frontal aquí para agregar la cámara voy a ubicar la cámara de tal manera que se ve así punto foco ahí y listo vamos a la perspectiva y vamos a cambiar a cámara ya está muy bien vamos a tratar de rotar esto que se vea así ahora por acá ajá vamos a tratar de bajar esto ahí un poquito ahí estamos entonces como que ahí se ve nuestro gusano ahí bien vamos a tratar también de colocar la iluminación para que se pueda ver vamos a tratar solo hacemos la caja vamos a iluminación colocamos un ovni voy a utilizar la vista la vista top vamos a la vista les para levantar la luz porque está como que en el suelo perdón control z selecciono el ovni y vamos a jalar ahí está no está para el lado inverso lo voy a colocar para acá ahí está vamos a colocar a otra otro el target spot para darle más iluminación ahí vamos a colocarle para este lado a ver me parece que está ahí seleccionamos la caja y la caja le vamos a dar materiales no me está mostrando como debe ser voy a agregar una textura un color voy a colocar un color así medio gris gris lo arrastro ya ahora sí perfecto porque si no no se va a ver la luz ahora sí bien ahora como pueden ver una vez que he colocado el color en la caja ya se ve la sombra vamos a activar la sombra a ver si no está activada seleccionan el foco vayan a modificadores y chequen que esté activado sombras acá está sombras lo activo vamos a ovni y voy a activar también sombras y ahí está perfecto ya está eso va a indicar que mi gusano tenga esta presa ahí se ve muy pero muy bien entonces lo que voy a hacer acá ahora vamos a tratar de animar voy a seleccionar esto al 0-100 auto key selecciono la cámara vamos a una llave primaria vamos al 25 y le digo que me voy a acercar al gusano en el 50 como que me alejo un poco para este lado ahí está y por último vamos al 80 y en el 80 vamos a hacer un desplazamiento de cámara ahí y un acercamiento muy lento entonces que apenitas ahí entonces como que va a suceder eso viene y y se queda ahí no aquí esta parte no me gusta como que está la cámara está muy muy este cerca así que lo voy a alejar un poco para que no salga de plano mi gusano perfecto y ahora sí ya está de esa manera no entonces como pueden ver de esa manera hemos combinado nuestro proyecto animando tengo un entorno que está dentro de una caja hay una cámara hay iluminación y hemos terminado el proyecto de nuestro modelado nuestro gusano aplicando cinemática en versa por el momento lo dejamos ahí muchas gracias no olviden suscribirse para hacer más contenido sobre 3ds Max por nuestro canal gracias gracias un saludo no 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 que no 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 Gracias.